Se ha anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales el ciudadano diputado Juan José Peralta Fossi. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado. Gracias diputado presidente. En nombre de la fracción parlamentaria del PRD, presento ante esta comisión permanente una solicitud de investigación tomando en consideración que el viernes próximo pasado el Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo una convención donde se analizó a través de los medios de comunicación que en esa convención se eligieron delegados para que sean las personas según sus estatutos quienes determinen quién será el candidato a diputado federal de ese partido para la contienda electoral del año actual. Los medios de comunicación dieron cuenta de manera fehaciente y de manera objetiva que servidores públicos del Honorable Congreso del Estado en día y hora hábiles estuvieron presentes en dicha convención, lo cual es de mucha preocupación para esta fracción parlamentaria tomando en cuenta que la participación de servidores públicos en actos partidistas en días y horas hábiles, incluso no solamente violan disposiciones de carácter electoral sino que encuadran ya en el ámbito del derecho penal. Por lo tanto, ciudadano presidente de esta comisión permanente, solicito respetuosamente según la investigación a fondo de la participación de servidores públicos de este Congreso en actos partidistas del PRI, donde reitero en día y hora hábil, ausentándose en sus labores participando en convenciones de carácter político partidista. Ojalá pueda este Congreso tener a la brevedad posible una respuesta de esa investigación que se realice y reitero de manera objetiva, de manera fehaciente, diversos medios de comunicación de la entidad dieron a conocer fotografías donde se aprecia a servidores públicos de este Congreso, por lo cual sí exigimos, por la claridad con que deben manejarse los recursos de este Congreso, podamos esclarecer estos hechos y se informe oportunamente al Pleno de esta sexagésima legislatura. Sería mi intervención, diputado presidente. Sí, gracias diputado. Por supuesto, diputado, si insuye al oficial mayor para que esta petición que hace el don Peralta Fosil se entienda conforme a derecho, al mismo tiempo pedirle al diputado que se sigan los causas legales correspondientes en acuerdo con el mismo oficial mayor. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes por menos del día. Siendo las 10 horas con 55 minutos del día 27 de enero del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión de la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta sexagésima legislatura al Honorable Congreso del Estado y se cita para la próxima que se verificará a las 11 horas del día 31 de enero del año 2012 en esta misma sala de juntas.